Y la gobernadora del Guayas, Viviana Bonilla, entregó certificados de posición en el sector de Las Marías de Montesinaí, en el norte de Guayaquil. Los beneficiados se asentaron antes de diciembre del año 2010. Varias familias recibieron de manos de Viviana Bonilla el certificado de posición, que no es otra cosa que una forma de dejarlos tranquilos, pues ellos están fuera de cualquier desalojo. ¿Qué es lo que el gobierno está haciendo? Garantizando una vivienda por familia, una vivienda digna. Yo me puedo ir de aquí y decirles el certificado, perfecto, sigan haciendo lo que ustedes quieran, construyendo porque van a seguir viniendo los desalojos, eso no va a pasar. Entonces, ¿cómo les damos la tranquilidad? Entregando este certificado de posición para que se sepa cuáles son las familias que están antes de diciembre del 2010 y no sean desalojadas. La gobernadora, quien estuvo permanentemente rodeada por los moradores de la cooperativa Las Marías, aseguraba que no deben dejarse engañar. Probablemente, señor, sea mejor, sea mejor el tamaño, sea un tamaño digno donde ustedes pueden vivir. Hay casas de 4x4, si alguien pregunta, ¿se va a respetar mi tamaño y si alguien vive en una casa 4x4? Le voy a decir que no, porque ese tamaño no se puede vivir, tiene que ser más grande. Hay personas que viven en Montesinaí antes de diciembre del 2010 y ellos se hacen interrogantes, como cuáles van a ser las medidas de sus nuevas viviendas y a dónde van a ser reubicados si es que este fuera el caso. No nos dicen bajo qué estándares vamos a ser legalizados. Los solares que ellos van a medirnos, cuánto por cuánto van a medir. De esta forma, la Secretaría Técnica de Asentamientos Irregulares y la Gobernación de Guayas seguirán entregando estos certificados. Mauricio Ceballos, TC Televisión.